Yo creo en muchas cosas que no he visto Y ustedes también, lo sé No se puede negar la existencia de algo palpado Por más etéreo que sea No hace falta exhibir una prueba de decencia De aquello que es tan verdadero El único gesto es creer o no Algunas veces hasta creer llorando Los recuerdos más felices de mi vida me hacen daño Porque son al lado de personas que hoy extraño Sé jugar a ser feliz, yo lo he aprendido con los años Sin embargo al tipo del espejo no lo engaño Ya voy por un año alejado de mi hijo Tengo problemas en la calle Todavía no puede ni hablar y con sus ojos Dice papi no me falle No soy el mismo cuando estoy solo Un tema de rap y pa' bajar el mono Y voy donde nadie me conoce Debo volver antes de las doce No soy el mismo cuando estoy solo Baby por favor no me dejes solo Creo que hay personas en el closet Dime de quién son esas voces Bandolero o bandolera Yo estoy seguro de que en casa no te esperan No quiero en serio contigo dime la verdad No quiero sexo pa' ver si me podías escuchar Que te traje Pero me ofreció un masaje Yo quedaba cansado de show y que era largo el viaje Se me subió encima y dijo mira que te traje Me besaba el cuello mientras me quitaba el traje Pero ahora te debes de ir Me duele verte marchar La persona que he visto sufrir Me vuelven a visitar Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar No soy el mismo cuando estoy solo Un tema de la vista va a ver No hay vida donde nadie me conoce Debo volver antes de las doce No soy el mismo cuando estoy solo Baby por favor no me dejes solo Yo estoy seguro de que hay personas en el closet Dime de quién son esas voces No soy el mismo cuando estoy solo No soy el mismo cuando estoy solo